www.ucp.edu.ar y también están, recuerden que los reportajes que desarrollamos en este programa para ver. Licenciado Juan José Lafata, tuvimos una charla muy interesante con él, donde primero nos contó todo lo que tiene que ver con el seminario que se viene para posadas sobre terapia de pareja y que nosotros tuvimos esos módulos el año anterior aquí en la Ciudad de Corrientes. Pero además de ello, un bonus track. No pudimos charlar sobre otros temas que tienen que ver con el psicoanálisis, así que lo vamos a ver en esta nota. Licenciado Juan José Lafata, quien estuvo el año pasado con nosotros dando un seminario de pareja para los profesores, para los licenciados, y con tanto conocimiento de él mediáticamente y tan importante el seminario que daba, que hasta tuvimos una confusión, terapia de pareja, que todo el mundo se quería anotar para venir a hacer terapia. Fue algo muy gracioso y que al final se lo tiene que plantear en realmente hacer un curso universal, porque para el tema tiene bastante. Lo que vos estás diciendo está precisamente planteado en el curso, porque estas jornadas se repitieron en Formosa y ahora las repetimos en posadas. Y en posadas, a los alumnos va destinado fundamentalmente a profesionales y alumnos de los últimos años que les interesa esta temática. Y tiene un triple registro, porque aquí el alumno que vaya podrá tener un registro de la temática concreta, profesional, bibliografía, citas, etc. Va a haber un registro para poder después enviar sugerencias, porque se piensa grabar toda la charla y esto va a ser corregido, ampliado y publicado por la Cuenca del Plata, probablemente. Y el tercer registro es porque en alguna medida cuando van a asisten a charlas de terapia de pareja, también existen personales. La pareja es una cuestión eminentemente humana y de interés e inquietud mueve. Entonces también en el seminario vamos a dar algunos formularios, ejercicios y sugerencias para trabajar con las respectivas parejas. Además, licenciado, uno cuando dice terapia de pareja siempre asocia a la terapia entre el marido y la mujer o el novio y la novia. Y en realidad, como se va moviendo la sociedad, muchas veces terapia de pareja es con el socio de un trabajo mío, con otro hombre o otra mujer con la que trabajamos a veces en un emprendimiento en que no queremos que se rompa ni que se quiebre. Y decimos, vamos a hacer terapia de pareja para no romper este vínculo. Es correcto tu apreciación por cuanto estamos hablando de la relación vincular. Entonces, algunos principios que se trabajan, como es el de la inteligencia emocional, como es el del poder establecer un mapa de la interrelación y de la posibilidad de generar empatía, es válido para un socio, pero es válido y mucho más importante para el socio más importante en la vida que uno tiene, que es la pareja, y que es una de las tareas fundamentales del ser humano, como lo dijera Freud en una de sus entrevistas últimas, cuando le dicen, maestro, ¿qué tendría que tener un hombre? Dice, el ser humano para poder estar armónicamente integrado en su medio. Y él dice, poder insertarse bien en su trabajo y en su pareja, y con su pareja. Es un tema como lo planteamos en el seminario, es un desafío, por cuanto diríamos que esto se viene desarrollando de una manera importante en la Argentina. Aparecen nuevos autores, bibliografía totalmente nueva, sumado a un momento histórico donde la pareja y el rol hombre-mujer también vienen cambiando. La mujer ha cambiado enormemente en muchos aspectos de su manejo cotidiano, en su género, digamos, en su identidad de género, y el hombre también. Y esto hace que en realidad en el tema de pareja, los hombres requieren más esfuerzo para poder llevar con éxito una convivencia armónica con una mujer que tiene cada vez más identidad, autonomía, fuerza. Y esto lleva esfuerzo de ambos lados y es la única forma. Y si no, miremos al revés, ¿no? La cantidad de parejas que están teniendo, que tienen problemas. Hablamos de un índice de divorcio del 60%, hablamos en Buenos Aires, datos del año pasado, que en la ciudad de Buenos Aires, el 67% de los niños inscriptos son de no pareja constituida. Sí. Lo cual indica que se está sustituyendo la relación de matrimonio clásica por otro tipo de relación. Pero una relación distinta, que tiene otro compromiso. Sí, y una relación distinta que no por eso sea menos buena. Menos fiel y con amor y con confianza y con respeto mutuo. Inclusive con un lenguaje, hasta con lenguajes nuevos incorporados, a mí me pasa a ver, con chicos que conozco donde está totalmente identificado y sin conflicto la casa de mi mamá y la casa de mi papá. O sea... Bueno, también se trata en el curso, se menciona también el tema de factores de divorcio, ¿no? Y cuáles son aquellos aspectos que tendríamos que estar alerta. Claro, yo incluso hablo de antes de que ocurra. Yo digo que a veces ya se forman familias en donde el nene va a tener una casa de una mamá soltera y de un papá soltero que viven en armonía, que se quieren, se aprecian, pero no viven juntos. Sí, sí. Y lo que es más, las famosas, las llamadas ahora familias ensambladas. Exacto. Las familias ensambladas están los míos, los tuyos, los nuestros y los que vendrán y que en realidad requiere un esfuerzo, una tolerancia, una comprensión para poder llevarnos armónicamente. O sea, lo que se diría, basta y basta familia. Sí, probablemente en el curso también yo desarrolle un concepto que hasta ahora el único que lo ha dicho soy yo, que es la protoprevención. Protoprimera, prevención de una serie de conflictos, teniendo en cuenta la posibilidad de que la pareja armonice antes de constituirse y de tener hijo. ¿Por qué? Porque si yo puedo trabajar con esto, que yo denomino protoprevención y que tendríamos que desarrollarlo y verlo, yo estoy seguro que puedo prevenir muchas cuestiones como es problemas de disciplina, inseguridades, divorcios y problemas más graves como droga y otros trastornos que se dan cuando la pareja, la familia está constituida de una manera forzada. Forzada por lo económico, forzado por lo material, forzado por manejo psicopático de uno de los miembros. Temores, ansiedades, etcétera, temor al fracaso. No digo que se puedan prevenir absolutamente, pero se ha empezado a trabajar en esto. Qué bueno. Quiero que recordemos a la gente de posadas que va a tener la posibilidad qué días son los seminarios. Sí, no solo para posadas, sino que está organizado un honorario que inclusive si alguien no lo hizo en corriente y quiere viajar a posadas, va a ser una jornada intensiva el sábado 20 de marzo, mañana hay unas 2 horas a la tarde y el sábado 10 de abril del 2010. ¿Se deben inscribir en la sede de posadas? Sí, se pueden inscribir acá llamando por teléfono. Perfecto. Tengo entendido. Bueno, y a mí sabe una cosa, este sí, mire, lo que a mí me motiva es estar en este diván como el que aquel de Freud, muy parecido, en donde se manejan las asociaciones libres. Bueno. ¿No? Entonces, pero en realidad yo no me voy a comprometer mucho conmigo misma. Lo que sí le voy a preguntar algo, ¿por qué sigue siendo para algunos hombres el cuco, el psicoanálisis? Yo le digo a mi esposo que voy a hacer, que me voy a mi analista y lo primero es que se empiece a perseguir, ¿qué le pasa? ¿Qué va a hacer? Ah, iba a encontrar cosas que le van a cambiar la cabeza. O peor, le voy a decir algo. Si uno dice, voy a salir con mi amiga Susanita, y dice, ¿con la psicoanalizada esa? No, a ver si te mete cosas raras en la cabeza. ¿El pensar es un problema, Doc? El pensar es un problema, claro que sí. Fíjate vos que cuando uno trabaja con parejas y tiene la primera entrevista, una de las primeras cosas que uno plantea es que yo como terapeuta lo voy a ayudar a pensar cosas de la pareja, que no soy mago para resolverle. Ahora, en la medida que yo le ayudo a pensar, es totalmente cierto que esto lo puede ayudar a que rearmen el vínculo con más fuerza o que se den cuenta que no tienen nada que hacer uno al lado del otro. Esto cuesta. Y es cierto lo que vos decís, que a algunos hombres el hecho de que se piense un poco más allá de lo concreto los asusta. Porque es descubrir cosas que a veces precisamente no quiero descubrir.